Buenos días amigos y seguidores del blog técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Nos encontramos a día 30 de marzo de 2012 en Córdoba, el término municipal de Córdoba, en la finca El Judío Viejo, donde se abordó la plantación de almendros en el año 2007, en octubre, en maceta de la variedad Antoñeta, y como veis, cuatro años no llega después, casi cinco, y ya tenemos una carga de almendras considerable por todo el árbol. ¿Veis? Ha habido un cuajado bastante importante, se le metieron colmenas, como hemos dicho en otros vídeos, y como veis hay algunos síntomas, o no se puede apreciar, pero hay síntomas ya de pulgón, como veis, aquí la hoja más bien enrollada, como veis, ya se ve ahí el pulgón, lo estáis viendo, ¿no? Entonces para ello ya se está efectuando un tratamiento, se quitaron las colmenas, y aquí tenemos a Paco dando el tratamiento, Francisco, dando el tratamiento con un insecticida, y ya aprovechamos para darle un fungicida preventivo. Haremos un vídeo más adelante cuando se vea la almendra más grande. Hasta entonces, amigos.